de Honduras. En el kilómetro 15, vecinos de 12 colonias cerraron el paso a los que no viven en este sector. Dos de las tres entradas fueron cerradas y el único paso es solo para residentes de ese lugar, en el cual antes de ingresar deben limpiar los vehículos para de esta forma evitar el coronavirus en este sector. En el Atlántico, en el kilómetro 15, hay 12 colonias donde los vecinos decidieron cerrar las dos entradas y dejar únicamente una para que las personas que ingresan por este sector se han lavado los vehículos y también sean revisados, tanto de la temperatura y si les sea entregado gel. Empezando desde aquí de la entrada del Gran Cañón, terminando hasta el sector 7 y todos los chatos, nos unimos por parte de la auxiliatura también de la zona 18, Regencia Norte, la PNC que nos está apoyando gracias a ellos, hemos logrado, lo que queremos es combatir el COVID-19 y que no ingrese a nuestras colonias, estamos evitando que la gente que no sea de nuestras colonias, tienen prohibido el ingreso de visitas a familiares, eso lo estamos haciendo por el motivo de que se está expandiendo el COVID-19. Todo vehículo está siendo sanitizado, se está prohibiendo la aglomeración de gente, nos unimos con la PNC, les avisamos a la PNC que es lo que está pasando, ellos tienen todo el derecho de cumplir la ley más que todo. Hay un ingreso que es en el cañón, donde taparon totalmente, colocaron un rótulo que no se aceptan visitas y también que las personas no pueden ingresar por ese sector con vehículo, si ustedes observan que hay bastante gente que está llegando porque son 12 colonias, ¿cuántas personas viven en esas 12 colonias más o menos? Ah, somos como unas 12 mil personas tal vez, si más o menos eso calculamos porque somos bastante gente.